En gira de trabajo en la región oriente, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario en la entidad, Rocío Díaz Montoya, se reunió con productores del municipio de Temamatla, quienes fueron beneficiados con seguros catastróficos, protegiendo sus cosechas. Estar en todas las comunidades. Me ha pedido estar en todos los municipios. Creo que ahí vamos, ya hemos recorrido más del 50% de todos los municipios. Ayer recién estábamos en Donaldo, hoy estamos aquí, pero es la instrucción del corporal, estar con ustedes. Y esta forma que hoy se entrega muchas veces, hacíamos que fueran a Coluca. Luego, ahorran dos mil pesos, tres mil pesos y el costo. Es por eso que la instrucción es traerlo a todos los municipios. Hoy hubiera asegurado, lo voy a comentar, que es que ese seguro es muy importante, presidente. Quiero decirle que más de cuatro sentidos en nacionales tenemos en todo el estado de México, de las verdades de unión. porque como bien lo saben ustedes todo lo que siembran desde que siembran hasta que se echan llevan meses y que llega a pasar si como son de temporada no llueve se pierde todo entonces aquí si quiero hacer mención que este seguro es muy benéfico para ustedes y quiero comentarles algo que yo lo he venido diciendo este seguro no todos los estados lo tienen únicamente diecinueve estados de la república mexicana es decir que el gobernador quiero decir al señor y señor es que el seguro ya no va a existir como que yo primero en donde me entregaron el dinero quiero decirles que en este momento queda asegurado nuevamente el maíz y el trigo del estado de México y es un aplauso a nuestro gobernador a nombre del gobernador primero que nada agradecerle al presidente municipal de la marca que nos abra las puertas para poder entregar este seguro que es tan importante sabemos que en este retorno la mayoría es de temporal y ustedes pueden perder su cosecha pero les entrega un seguro catócrático dependiendo también la extensión que tengan quiero decirles que hoy queda nuevamente asegurado por medio del gobernador del estado de México el trigo y también el maíz por etapas vamos a trabajar con el periodo occidente para la región ver que vamos a proyectar gracias